Hasta 137 millones de pesos en pérdidas económicas, reporta la Cámara de Proveedores de Eventos Sociales, Congresos y Turismo de Celebración en Acapulco, Capestur, que afectan al menos 2.000 trabajadores. Así lo informó en conferencia de prensa Ernesto Caballero, presidente de la agrupación. En diciembre se cancelaron más de 550 bodas y se cancelaron más de 30 congresos. Esto redondeando el promedio de una boda, estamos hablando de una boda en la playa, una boda en un hotel, una boda en un jardín. Señalaron que eso los obliga a acelerar los trabajos de reapertura y por tal motivo para dar a conocer que ya están activos, realizarán actividades el próximo domingo en la avenida costera Miguel Alemán a las 4 de la tarde. La primera parte será un recorrido en la costera con un carro alegórico en el que irán, evidentemente el sustantivo visual de nuestros eventos, unas básicamente novias, alguna quinceañera también, haremos un recorrido en la costera. Y después en Plaza Quebec, la plaza que todos conocemos, que está enfrente de la Diana, tendremos una ceremonia simbólica para algunas parejas, básicamente será una ceremonia de reconciliación con la naturaleza. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.